Los océanos cubren el 70% de nuestro planeta y juegan un papel clave en el comercio global. Cada día, cientos de cargueros cruzan por las corrientes oceánicas transportando contenedores llenos de mercancías. Desafortunadamente, algunos contenedores están mal asegurados o mal cargados, lo que provoca accidentes y ocasiona daños a la vida marina y la salud humana. Número 8. Comfort Mall La pérdida del Mall Comfort en junio de 2013 es, con diferencia, la pérdida más espectacular de nuestra lista. El incidente ocurrió junto a la costa de Yemen. El enorme barco portacontenedores de 316 metros de eslora partió desde Singapur dirección Arabia Saudita cargando con 7.000 contenedores. Pero debido al mal tiempo se abrió una fisura en mitad del casco que terminó partiendo en dos el barco y hundiéndose por completo. Una de las posibles causas fue el peso de los contenedores, que estaba mal declarado. Los cálculos de estabilidad incorrectos se sumaron a las posibles causas. Los miembros de la tripulación a bordo abandonaron el barco antes de que se partiera en dos. Ambas mitades del barco permanecieron a flote durante 10 días, en mitad del Océano Índico. Los rescatistas solo pudieron observar cómo la sección de popas se hundía de manera espectacular. Se estima que en el evento se perdieron 4.300 contenedores. Número 7. Maers Honam Otro buque aún más grande que el anterior, con 353 metros de eslora, era el llamado Maers Honam, que cargaba con 7.800 contenedores y 27 tripulantes a bordo. El accidente ocurrió en marzo de 2018 de camino a Egipto, cuando un inesperado incendio estalló en una bodega de carga. La tripulación del barco hizo todo lo posible para evitar la propagación del fuego, utilizando dióxido de carbono y otros equipos de extinción. Pero las llamas y las explosiones de los contenedores hicieron que los tripulantes tuvieran que ser evacuados del barco. Los supervivientes afirmaron que las puertas de seguridad no se cerraron, lo que provocó que el fuego se extendiera mucho más rápido. El fuego tardó aproximadamente una semana en extinguirse. Cuatro personas fallecieron por las llamas y otra debido a las quemaduras. Posteriormente se descubrió que únicamente sonó la campana de alarma, en lugar de la campana de incendio. Número 6. Express Pearl Esta catástrofe ocurrió cerca del puerto de Colombo, con un barco que provenía desde la India. El barco transportaba alrededor de 1.486 contenedores y 25 toneladas de otros productos químicos, como el ácido nítrico. Se cree que los productos fueron los causantes del impactante incendio originado en el barco. Un incendio con enormes llamas que provocó un oscuro humo negro que podía verse a kilómetros. El propietario de la compañía aseguró que haría lo posible por ayudar a extinguir el fuego y salvar la carga. Pero la carga era sumamente peligrosa y mientras el barco ardía, muchas sustancias terminaron vertiéndose al océano, generando un severo daño en el ecosistema de la zona. Número 5. MV Rena El naufragio del MV Rena en 2011 y el impacto posterior es con toda seguridad el peor desastre medioambiental y marítimo de la historia de Nueva Zelanda. Se calcula que 2.000 aves y otras 20.000 criaturas marinas fueron víctimas del derrame de petróleo. Y todo debido a que el capitán y su tripulación no siguieron las prácticas adecuadas de planificación del viaje y navegación. Mientras se movían lentamente cerca de la costa, chocaron contra un arrecife de coral y quedaron atascados con 1.700 contenedores y 2.000 toneladas de petróleo. Las labores de rescate tuvieron éxito rescatando a la tripulación y parte de la carga, aunque no se pudo hacer nada por el barco. Durante los dos años que estuvo encallado, el fuerte oleaje provocó una fisura en el casco y en un día, con el mar embravecido, el barco acabó partiéndose por la mitad y yéndose al fondo con 830 contenedores todavía en su interior. Número 4. Hanjin, Pensilvania Otra gran catástrofe, aunque con un barco más pequeño, de 282 metros de longitud. En 2002, el barco navegaba frente a Sri Lanka cuando sufrió una fuerte explosión en la bodega de carga. Cuatro días después, se produjo una segunda explosión que sacudió la embarcación, destruyendo aproximadamente 1.300 contenedores de los 4.000 a bordo. Trágicamente, dos miembros de la tripulación murieron en el accidente. El resto fueron rescatados inmediatamente. Tras la investigación, se descubrió que el incendio había sido provocado por un químico llamado hipoclorito de calcio, que había sido declarado incorrectamente y viajaba en el lugar equivocado. Al parecer, el fuego se propagó a los otros contenedores que llevaban fuegos artificiales, lo que provocó la segunda explosión. Número 3. Hyundai Fortune Seguimos escalando en accidentes visualmente impactantes. El Hyundai Fortune, un barco de 270 metros de eslora, fue sacudido por una poderosa explosión a su paso por el Golfo de Adén, en marzo de 2006. En el incidente volaron por la borda docenas de contenedores, creando un inmenso campo de escombros de 5 millas alrededor de la embarcación. El abrasador fuego ardió durante varios días. Afortunadamente, los 27 tripulantes fueron rescatados por la Armada Real Holandesa, y solo uno tuvo que ser atendido por heridas leves. Abundan las teorías sobre las causas y el origen del incendio, una de las cuales apunta a los 7 contenedores de fuegos artificiales que viajaban en el barco. Número 2. MSC Napoli El buque portacontenedores MSC Napoli navegaba a una velocidad de 11 nudos cuando se encontró una mar gruesa, con olas de hasta 9 metros, lo que provocó que el buque cabeceara violentamente. El barco se encontró con varias olas grandes y recibió varios golpes bastante poderosos. Algunos tripulantes escucharon un fuerte crujido. El tercer asistente de maquinista, de guardia en la sala de control, reconoció una alarma que indicaba un nivel alto de líquido en la sentina de la sala de máquinas. Lo que fue seguido inmediatamente por más alarmas de sentina y la alarma de inundación de la sala de máquinas. Tras descubrir los graves daños, los 26 miembros de la tripulación abandonaron con éxito el barco, dejando al Napoli a la deriva frente a Cornualles, Inglaterra. Tres días después, se usaron explosivos para dividir los restos del naufragio en tres secciones que pudieran ser remolcadas. Número 1. The Leaning the Neff Y por último, el Leaning the Neff se encontraba en el puerto de Algeciras cuando la embarcación comenzó a escorarse a estribor hasta que la proa se asentó sobre el lecho marino. Algunos miembros de la tripulación sufrieron heridas leves durante el hundimiento. Se desconoce la causa real del incidente, aunque se notaron ciertas irregularidades en los informes del pesaje de los contenedores. Los informes declararon pesos más bajos de lo que realmente pesaban los contenedores, aunque esto nunca se pudo verificar, ya que los contenedores se fueron al fondo y no llegaron a ser pesados. Los informes de la ciudad de Algeciras